¡Bienvenidos amigos! Posiblemente, el Yamato, junto con el Bismarck, debe ser de los pocos acorazados mundialmente conocidos por todos. El poder de este buque de guerra, altamente blindado y con potentes cañones, precede a su fama, pero ¿qué tan invencible sería frente a otros acorazados enemigos? El acorazado estadounidense USS Iowa, uno de los varios buques de la clase Iowa, era el modelo más potente de los acorazados del país norteamericano. El Yamato y el USS Iowa jamás se enfrentaron en combate, pero comparando las capacidades de ambos, podemos intuir un resultado aproximado y ver hasta qué punto era invencible, o no, el famoso acorazado japonés Yamato. El Iowa tenía una eslora total de 270 metros, el Yamato de 263 metros. De manga, de ancho, el Iowa tenía 33 metros. El Yamato, 39 metros de manga. El acorazado estadounidense, disfrutaba de una velocidad máxima de 33 nudos, y una autonomía de 28.000 kilómetros. El japonés Yamato, 27 nudos, y 13.000 kilómetros de autonomía. Aunque bastante parejo en velocidad, en caso de ser necesario, el Iowa podía escapar por velocidad de autonomía. Por el contrario, si fuese preciso, el Yamato no debería poder escapar de una posible persecución de la Iowa. Cañones principales El Iowa disponía de tres torretas triples, con cañones de 406 milímetros, capaces de perforar a la distancia máxima más blindaje que los gruesos proyectiles del Yamato. El Yamato igual, un total de nueve cañones, de 460 milímetros. Teniendo ventaja a menores distancias por la cantidad de explosivos de los proyectiles. Si el Iowa no fuese dañado, cabe prever que mantendría la mayor distancia posible, gracias a su mayor velocidad. Blindaje En el cinturón, en el costado, el Iowa tenía 307 milímetros de blindaje. El Yamato, 410 milímetros. En las zonas más blindadas de la cubierta, el Iowa disponía de 152 milímetros. El Yamato, 228. En el frontal de las torretas principales, el Iowa, 495 milímetros. El Yamato, 650 milímetros. Está clara la intencionalidad nipona de disponer de buques de guerra más blindados y con mayor armamento que el de cualquier buque enemigo. Al final, su objetivo era una victoria contundente y decisiva en un único enfrentamiento naval. A pesar de la ventaja en estos dos últimos aspectos del Yamato, el USS Iowa podía penetrar el mayor blindaje del Yamato en casi todos los posibles puntos de impacto. A excepción del frontal de las torretas del Yamato. En blindaje y armamento, gana el Yamato. Pero teniendo en cuenta que el Iowa también podía penetrar el blindaje del Yamato a largas distancias de combate, no es tanta ventaja. En velocidad y autonomía, gana el Iowa. Pero en principio, la autonomía no debería afectar de manera importante en un posible enfrentamiento directo. Desde mi punto de vista, con ventaja para la velocidad superior del Iowa, que podría escapar o alcanzar al Yamato. Los cañones del Iowa tenían un alcance de 24 millas náuticas. Los del Yamato, 26 millas. Según especialistas, ambos comandantes cerrarían la distancia de combate por debajo de las 23 millas, más de 40 kilómetros de distancia, para intentar aumentar las posibilidades de un impacto, por lo que el mayor alcance del Yamato no debería significar ninguna ventaja. El siguiente punto a analizar es el sistema de control de fuego. Seguro que alguna vez habréis visto imágenes con este curioso artefacto. Se trata de un telémetro óptico, con una óptica en cada extremo. Voy a explicar cómo funciona. De antemano, se sabe la distancia a la que están ambas ópticas. Una de las ópticas está fijada a 90 grados. La otra óptica es regulable, y se mueve hasta coincidir con el objetivo sobre el cual se quiere conocer la distancia a la que se encuentra. Hecho esto, el propio telémetro te indica el ángulo de esa óptica. Sabiendo que la otra está a 90 grados, y que la suma de los tres ángulos es de 180 grados, se conoce el tercer ángulo. Sabiendo estos tres ángulos y la distancia entre ambas ópticas, y usando la trigonometría, se puede calcular la distancia a la que está el objetivo. Cuanto más largo sea el telémetro, cuanto mayor separación haya entre ambas ópticas, más preciso es el telémetro óptico. Este mismo sistema era el utilizado por los buques de guerra, como en estos ejemplos. E igual con el Yamato, y uno para cada tipo de armamento, ya sean los cañones principales, secundarios o los antiaéreos. El sistema de control de fuego del USS Iowa necesitaba de menos hombres. Era más rápido que los cálculos del Yamato, y también era más preciso. El radar. Además de la velocidad del cálculo y de la precisión de la distancia, el Iowa, que en combate realizaría maniobras defensivas bastante agresivas, mucho más de las aquí representadas, podía medir la distancia mejor y más rápido, indiferentemente de su propiedad. Al contrario, con el sistema del Yamato, para mejorar la precisión, debería abrir fuego en momentos en que mantuviese una trayectoria más recta, intentando no disparar en maniobras más bruscas, ya que se alejaría o se acercaría a su enemigo, variando el último cálculo de distancia del enemigo. En el caso del Iowa, se entrenó abriendo fuego realizando virajes de más de 400 grados, o sea, mientras navegaba realizando más que un círculo completo, pudiendo hacerlo gracias al radar. La cadencia de disparo es prácticamente la misma, pero por los cálculos más lentos del Yamato, y por no ser la mejor opción el disparar en virajes pronunciados, la cadencia de disparo en combate es calculada por especialistas en cerca de dos disparos del Iowa por cada uno del Yamato. El último factor a tener en cuenta es la suerte. A esas distancias de combate, cada proyectil tardaría en torno a un minuto antes de llegar al objetivo. El Iowa, en 1987, realizó pruebas de puntería. De 15 disparos, 14 de ellos tuvieron una dispersión de algo más de 200 metros. Un minuto de vuelo del proyectil, con una considerable dispersión, incluso disponiendo de radar, y con el buque enemigo realizando virajes defensivos, las posibilidades de un impacto eran relativamente pocas. La ligeramente mejor cadencia de disparo del Iowa era una ventaja, pero no quita el factor suerte. Por ejemplo, podía ocurrir que el primer disparo del Yamato alcanzase de lleno el compartimiento de la munición del Iowa, o que algún disparo del Iowa alcanzase la torre del Yamato, neutralizando el sistema óptico de éste, que no lo dejaría ciego, pero casi. El factor suerte es intangible, pero podía dar una rápida y definitiva victoria a cualquiera de los dos buques. Un buen disparo, o uno afortunado que alcanzase algún punto crítico, y la batalla estaría sentenciada. Por el contrario, se podía alcanzar al buque enemigo en cinco ocasiones, por ejemplo, y que ninguno de los impactos neutralizase nada relativamente vital para el combate inmediato. El sistema de control de fuego del Iowa, el radar, le da una importante ventaja, la mayor de todas. En cadencia de disparo, algo medio parecido a un empate, con ligera ventaja para el Iowa, gracias al radar, que facilitaba el abrir fuego durante maniobras más agresivas. Ambos buques podrían hundir al otro. Posiblemente, la caprichosa fortuna acabaría sentenciando la batalla. Pero como esto es incalculable, dejando la suerte de lado, analizando las capacidades técnicas, el radar daría una ligera ventaja al USS Iowa. Dando por hecho que el enemigo no es tonto, lo que muy probablemente buscaría el almirantazgo estadounidense, sería un combate nocturno. Siendo más rápido, el Iowa decidiría el momento del combate. Los sistemas ópticos japoneses eran mejores, también de noche. Pero en un combate nocturno, el rango de las ópticas del Yamato sería reducido. Y las ópticas del Iowa no importaban tanto, disponiendo de radar. De noche, el radar del Iowa le permitiría disparar más lejos y con mayor precisión que el Yamato. Disponiendo de mayor velocidad, el Iowa mantendría la distancia. Además de la mejor cadencia de fuego. De noche, el Iowa, con el permiso de la diosa fortuna, podía vencer al Yamato con más facilidad. Hubo dos acorazados de la clase Yamato, el propio Yamato y el Musashi. Y seis de la clase Iowa. Siendo dos de ellos cancelados durante su construcción, ante el evidente desarrollo del conflicto. El Yamato fue uno de los buques más poderosos que jamás haya navegado. Pero también tenía rivales, menos famosos, capaces de hundirlo. En un enfrentamiento como el visto, todo podía ocurrir. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.